¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva antega de Nantucket y vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado. O sea, viviendo del negocio ballenero, pero antes o después tendremos que matar a Moby Dick. Bastante seguro, ¿eh? Bien, ahora venir para acá, pero espero esto no activarlo, porque esto da eventos chungos. Alguna posibilidad, un chance, que dirían los latinos. Ahora no hay viento, por tanto me jodo. Bien. Perfecto. Me acerco a esto. Ayay, corre, corre. Vete, vete, aléjate. Corre, corre. Vete. Bien. Perfecto. Mientras actualizabas tu cuaderno de bitácora, uno de tus hombres llama a la puerta con una cara como con problemas. Siento interrumpirle, capitán. Me hace falta pedirle algo importante. Mi hijo cayó enfermo. Hostia. Y le hace falta que lo curen. Pero quieren mi dedo de vuelta. Me amenazan a mí y a mi familia. Si no pago pronto, ¿me ayudarás? Te ayudo, nepesio, tío. Que por cierto, ¿esto dónde está? Coño, en la quinta puñeta. Pero esto tiene tiempo. Tiene tiempo, tío. Vente para acá, entonces. Tiene tiempo. Mucha agua, una tripulación pequeña. Algunos pariles de agua están sin tocar por semanas. Algunos huelen raro. El agua parece pútrida o podrida. Perder agua o bien pillar disentería en un 50%. Hombre, tenemos un puerto cerca, con lo cual llegando al puerto me curo. Uh, disentería. Pero llegando aquí me curo. Uno de tus tripulantes no se siente bien. Y otros parece que están preocupándose por tu salud. Un cero por ciento de perder la disentería. Un cien por cien de nepesio que la pilla. Hacer una cuarentena. Poner en cuarentena al hombre enfermo. Para que su malaria no se esparza. No, malaria no. Perdón, no es malaria. Es como la enfermedad, ¿no? Porque tiene disentería. 10 de que muera yo. 50 quitarme la disentería. 40 al hombre no se va a poner bueno. Esto es que a nepesio le estoy pegando mi enfermedad. O bien ponerme en cuarentena, ¿no? Poner en cuarentena al enfermo. Un 10% de morir. Es que sea un tanto por ciento pequeño. Bien, nepesio. También estás enfermo, hijo mío. He subido de nivel. Es una noche con calma. Tu nave sigue su camino. Y tú estás sentado en tu mesa. llenando el cuaderno de bitácora bajo la luz roja de una lámpara de aceite. La madera de tu cabina sigue como crepitando. Y sientes como si... como si te susurrasen los secretos del agua. Qué poético, por dios. De repente una mano tímida llama a tu puerta. ¿Quién va? Nepesio. Abres. Tu hombre se queda en la puerta sosteniendo su sombrero en sus manos. Capitán, siento molestarle. Pero tengo información para usted. Es sobre el Raquel. ¿Era esa la nave que usted salvó cuando el PQ se hundió? Esa es. ¿Qué le pasa a la Raquel? Raquel. Tan solo oír ese nombre hablado en voz alta hace que tu corazón martille fuerte en tu pecho. Sucedió durante nuestra última parada en tierra... en tierra seca, en tierra firme. Estábamos en la taberna y habíamos terminado de ver con otros marineros. Se detuvo por un segundo intentando recordar las palabras que él seguramente había estado oyendo en su cabeza antes de llamar a tu puerta. Bien el Raquel se ha perdido, capitán. Ella, porque los maineros hablan de las naves como mujeres, ella dejó Nantucket y atracó en Onolulu. O digamos que su curso fue hacia Onolulu para entregar algunas mercancías. Pero nunca volvió. Imagino que usted querrá saberlo. Gracias por retornar a tus aposentos ahora. Más dos de moral para toda la tripulación. O sí, buen trabajo, chicos. Merecéis todos una recompensa. Hombre, tengo casi dos mil, tío. Venga, dinero para mi gente. Más diez de moral. Y subir de nivel. Pero yo querría quizá... Querría esto que son dos puntos más. Gastaré quizá uno en ciencia para curar, por ejemplo. Y otro me lo guardo para esto. Bien. Voila. Continuamos. Tira por aquí. Este camino... Honolulu. Siguiendo el camino de un barco. Buscando a Raquel. Descubre su destino. Bien. Vamos aquí, a este puerto. Entramos. Noticia en el periódico. Anda, se declaran independientes de España. En Centroamérica. Bien. Comprar quizá un poquito de agua. Bueno, es suficiente la que tenemos. Un poco de madera y ya está. Y nos vamos. Vamos aquí, entonces. Es que no sé si esto tiene tiempo. No lo sé. Ante la duda, voy a hacerlo ya. Vamos aquí. Uy, esto espero que no... Veamos. Mucho grog. Una tripulación pequeña. La gente quiere muchas raciones de grog. Esto es inaceptable. Porque lo otro es que se hagan bebedores. Unas pocas personas informan de que hay ratas en la cubierta Traerán problemas si no haces algo con ellas Cazamos ballenas Cazar ratas tiene que ser más fácil Un 55 mato las ratas 45 alguien pilla tifus Imagino que vamos a poner comida envenenada 50% la rata muere Pero el 50% pilló el tifus Tan solo son ratas ¿Qué puede ir mal? ¿Perdemos comida o el tifus? Bueno, creo que estos son 55 de matarlas ¡Mierda! Edwin pilló el tifus Vamos a abortar rápido Vamos quizá a un puerto cercano Para curarnos Porque las enfermedades pueden matar a la gente Vamos todo corriendo Por suerte ya estoy aquí Uno de tus miembros no parece que se sienta bien Uy, nos pueden Intentar pegar la enfermedad 10, quitarle el tifus O 90 que digamos que Dave lo pille 20 de que muera 30 Madre mía Un 20 de que muera un tripulante, tío Es que... Yo que sé Bueno, que se contagie a otro Ya está Estamos a punto de llegar a un puerto Estamos a punto de llegar aquí ¡No! Ahora no hay viento ¡No, tío! ¡No! ¡Dios mío! Estamos todos enfermos Espero que nadie palme ¡Corre, corre! Al llegar a puerto La gente se cura Ahí Llegamos y no hemos curado A ver Trabajitos Descubrir Un área de caza de ballenas Pues muy bien Aquí podríamos contratar a alguien gordo Pero claro Tendría que echar a alguien Echamos a este Generoso Porque este tiene Esastemio Agradecido Va 50 de moral Aparte es inteligente Nivel 10, eh Hay aquí El tío tiene Pone Fasten Sangrado Y le pone Fasteneth Atas la criatura Sangrado Y esto lo que hace es que Ciego Y aturde Por tanto He de echar quizá A este Lo despido Y contrato a Salvador O Tomás Este que es lo que tiene Que la comida le sienta peor, ¿no? O demanda más comida O quizá quedarme con este Yo creo que sí Con Salvador Vente para acá, hijo mío Bienvenido al equipo Nos vamos Pues ahora ya Ir aquí No sé si esto tiene tiempo, eh Inactivo No lo sé Ante la duda Vamos para allá Estoy corriendo Y lo que hice aquí Pues ya hago un trabajo Veamos Alguien sigue Alguien sigue mi ejemplo estelar Porque soy calvo, tío Soy Nachuela What the fuck The one and only Nunca lo olvides Pero no puedo enseñarte nada Con lo cual Pierdes un poco de moral Está en 29 Que no está mal 28 Baja un poquito Veamos Atraca cerca De la ciudad Donde el marinero Dice que te ha pedido Que le ayudes Veamos Vamos aquí Es un 33% Buscas a tu hombre Que vuelva Uy Siguiendo las instrucciones De un pueblerino Alcanzas la casa De tu tripulante Una casa de madera Fuera del pueblo Tu hombre parece que está Como custodiado Por dos hombres Digamos Siniestros ¿No? Acusándole De no pagarle Lo que se merecen Tampoco se dan cuenta Como tú estás escuchando Se vuelven en tu dirección Y dicen que les dejes en paz No Uy 50% de que muera Nepesio O perder moral Vengo aquí Para pagar su deuda Pues quizá esto ¿No? Pagar con grog Pagar con grog ¿Se puede pagar con grog? Bueno Mejor que pagar 200 Tío Perfecto Le damos valer de ron Y ya está Y parece agradecido Por tu ayuda Perfecto Nepesio está agradecido Por tanto Ahora Me debe la vida La moral sube ¿No? Bien Vamos aquí Por si hay trabajitos Veamos Me encanta el periódico Los trabajos Pues buscar un área De caza de ballenas Y también ver El destino de la MEI Porque esto A prestigio Y basta El prestigio sobre todo Para contratar gente Ahora volvemos quizá Aquí Al Nantucket Para coger esto de aquí Me parece ¿No? La tecnología Al cruzar Un área rocosa Te das cuenta De Una nave Que está como Medio hundida ¿No? Con precaución Piensas que podrías Recuperar algo útil Digamos Del siniestro Un 25% De ganar Entre 2 y 6 barriles De cualquier cosa aleatoria O perder 20 De golpe de casco De puntos de casco Vamos a intentarlo Tengo un 100% Mierda Bueno Esto luego se va Pero he perdido mucho más Pero bueno Esto se va reparando Porque tengo también madera Uno de tus hombres Seguido por tu ejemplo Esterar Quiere aprender Inteligente O sociable Bueno Que sea inteligente Y la nave Va mejor Mira Puedo cazar ballenas Tío Oh De diciembre Hasta marzo Pues quizá Vender carne Por cara Con las ballenas Voy a cogerla Si Por 150 Pa' ti Y cazando ballenas Tengo carne Tío Uno de tus hombres Llama a la puerta Durante una noche Muy tranquila Él confiesa Que Se ha enamorado De ti Y que su cuerpo Arde De deseo Hacia ti Cierra la puerta Y acércate Gracias Pero no gracias Castiga a tu hombre Por ser tan valiente Humíllalo En frente de otros hombres No mamón Lo siento Tú si quieres Folla con otros Pero yo conmigo no Porque no soy Homosexual Yo como siempre digo Vive y deja vivir De acuerdo Pero lo siento No Te gusta otro Vas con él Pero conmigo no Acércate aquí Esto no anda No tenemos viento Vamos coño Uy el agua Nos queda una Exacto Es que nos falta No podemos mover el barco Uno de tus hombres Te informa De que están bebiendo agua Del último barril Que queda Digamos en la cubierta Podría ser esto crítico Si no encuentro una solución Pronto Mezclarlo con grog Bueno Vale Vamos a A ver Alguien quiere comer más No No vas a comer más Voy a intentar aquí Cazar Si Y ya nos vamos quizá Para el puerto Veamos Tres ballenas Dos medianas Y una chiquitilla Esto podría acabar En problemas Alguien está aturdido Tu puta madre Veamos Bien Pues mata quizá A esta grande Porque las grandes Pegan más fuerte Que las chicas Nos quitamos una Se sumerge Para pegar Hija puta Vea con dos Y sangrado Pudo Bueno Ahí Pupa nene Hostia Los dados de caza Están desactivados Por lo cual Ahora no pegamos a nadie Pues quizá La ciencia para curar Por si acaso Protege Canachuelas Que como está sangrando Si le siguen pegando Lo pueden matar Sangrado para nepesio Aguanta nepesio Salvador le pegan Aguanta Aunque está sangrando El pobre tico Pero tiene mucha vida Vamos a ver Matemos Intentemos matar A otra ahora Ay Trece de vida Cambio a atacar O para curar Que es lo que hacemos aquí Pero quizá atacar ¿No? Hostia Ha salido todo mal Protege quizá Nachuelas otra vez Porque tiene muy poca vida Tío Encima está sangrando Me pegan Salvador aguanta Van a por Salvador Bueno Como está más cheto Aguanta todo lo que le estén echando El ataque creo que es aleatorio De los enemigos Aunque a veces tienen tendencia A pegar que está débil Pero a veces Atacan aleatorio No se ceban siempre Con el más débil Bien Vamos a intentar matar A otra de estas Coño Que no ha salido Joder Que mala suerte Los dejan a chuelas Tío Madre mía Que mal Le gana nepesio Que nepesio de vida También está bastante Regular Venga a Salvador Que aguanta Joder Matar quizá a la grande Si podemos Si no a por la chica Ahí Nueve de vida Aguanta nachuelas Las criaturas juegan Sus cartas boca arriba Se va a sumergir Habría que intentar matarla Bien Pues ya Dieciséis Para su casa Ahí Menos más que este Mucho nivel Porque este no lo mataba De un golpe Y nada más que la chiquitilla Esto ya está hecho Pobre nepesio Aguante hijo mío Aquí quizá voy a hacer cara Que nepesio ataque Porque nepesio atacando Aunque pega Aunque pega flojo Creo que se lo carga Al bicho este Y aquí atacar todos Más posibilidades De que salga un dado bueno Venga Se da con tres Suficiente Nepesio Haz los honores Buff Este combate Ha sido complicado Cogemos la grasa de ballena Cogemos la carne Y ya está Y nos vamos Vuelve aquí Que no nos queda agua Corre 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 Aquí me gustaría Que en el juego Ojalá que implementasen Quizá se lo digan Los desarrolladores Que a veces haya combates Que no pueda saltar Porque esto puedo decir Que sí o que no Me puedo ir Pero que alguno Fuera inevitable Porque así hace Que alguien que esté débil O una tripulación débil Haga otro combate Y sea más emocionante La lucha Nos vamos Porque estamos fatal Vendemos la grasa De la ballena Bien Instalamos la mejora Y poner quizá otra ¿No? Me interesa este barco Porque este O este A ver No Este Seríamos seis De acuerdo Más gente Con dos barcos Y más posibilidades De hacer cositas Pide esto Y pide esto Pues quizá vamos a mejorar Esto de aquí De acuerdo Y de conseguir La nave Va más rápido Y ya está Ahora comprar Lo que nos falta Aquí en la nave El agua Que tenemos muy poca La comida Que también tenemos No tenemos demasiada El grog Y la madera Para arreglar la nave Agua sobre todo Y ya nos vamos a ir De aquí ¿No? O buscamos un trabajo A ver ¿Ve el destino Del Emily? Perfecto Pues ya está Y nos vamos Esto está activo Pues aquí lo que voy a hacer Quizá es seguir cazando Durante un tiempo Enseño a alguien Que sea generoso Ahí Parece aquí Están felices Y satisfechos Para que sean abiertos de mente O que pierdan la moral Pero pueden ser abiertos de mente Con lo cual eso Les beneficia Perdemos moral Pero es que está muy alta Había que intentarlo Aquí Vamos a cazar ballenas Activo hasta marzo Pues cazar hasta que se agote el tiempo Y nos da dinero, tío Veamos Uy Una grande y otra mediana, eh Esto puede complicarse Uy Va a sumergirse Hay que matarla O debilitarla mucho Ponle sangrado Ala En dos turnos Está muerta prácticamente Dientes Que hacen daño Ahí me ha pegado Con cuatro, tío Nachuela está bastante débil Tiene poco nivel, eh Uy, 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 uy Nachuela está ahí Más acá que para allá Está a punto de morir Mamón Nuestro daño Nuestro daño aumenta un 20% Bien Pues matemos quizá a esta Haga un ataque Para su casa Nos quitamos un ataque Este que sigue sumergida, ¿no? Ya se muere Un turno mai para su casa Este ya está hecho Bien Pues quizá ahora Nachuela es que se cure Porque como está sumergido No puedo atacarle Esa es la curación Me curo Me quito el sangrado Y aquí no pasa una Y con el sangrado Este bicho se muere Ha pegado con nueve, eh Madre mía Pero ya se muere En su último ataque Murió dentro del agua Bien Cogemos la grasa La carne Y nada más Pues ¿Tenemos espacio? Sí Sigue aquí cazando Durante un ratico Buscando ballenas Bien Nachuelas o quizá Edwin Con salvador Y nepesio Aunque Edwin También tiene muy poca vida No, Edwin se va a ir Y que vayan a chuelas Porque así el jefe Va subiendo de nivel Poder del amor Más 50% de daño Cuando lucha En zonas de apareamiento Va a sumergirse Mira La cegamos Qué maravilla Ha salido el cegar Con lo cual El turno siguiente No hace nada Va bajo el agua Y tú también Pero esta bajo el agua No va a hacer nada Pierde vida Con el sangrado Pues esto ya está Esta va a atacar Va a salir del agua Y va a atacar Maniobras evasivas Quizá para nachuelas Por si le atacan a él Bueno, le quitas la tarjeta No puede hacer nada Bien Pues esto ya está, amigos Esto ya está Veamos Mata al bicho Mata al bicho Ay no Era esta Que tenía que matar Me he equivocado Por las prisas Tío Esto ya estaba hecho Con lo cual Esto continúa un poquito más Ay, nepesio Sufre un poquito el sangrado Sus habilidades especiales Están deshabilitadas Ataca con 8 Y ha sangrado La mata Se sumerge Ah, bueno Este no tiene sangrado Es este Bien Pues quizá Vamos a curar Bueno, no Bueno, espérate No puedo hacer nada Va a atacar a nepesio O a salvador Bueno Le ponen sangrado Tu puta madre Sigue sumergido El bicho este Ha salido ya fuera del agua Vamos a matarlo ya Bien A tu casa Ahí Cogemos la carne Y la grasa de ballena Perfecto Y volvemos aquí A descargar Y de paso Curarnos de vida Que estamos hechos polvo Ahí A ver Que hay por aquí Me encanta el periódico Tío Bien Vamos a coger algo de aquí Vender la carne La carne de ballena Más espacio aquí en el almacén Para Para cuando que hacemos Pues cogerlo todo Acaba en marzo Nos queda un mesecito De caza de ballenas ¿Eh? Mmm Siento interrumpirle Capitán Mi madre me escribió Porque la salud De mi padre Hostia Se deteriora muy rápido Me gustaría visitarlo Antes de que fuera demasiado tarde Venga Lo hacemos Pues quizá Vamos a ir a Esa misión Tendrá tiempo también Vamos a cazar Y ya nos vamos de aquí Tendrá tiempo esa misión Vamos a ver Dos ballenas Una chiquitita Otra muy grande Un chiquitín recién nacido Da pena hasta matarlo Tío Nepesio aturdido Pero los que pegan O sea Los que interesan Es los que pegan Ataca con 16 Sí A por este Porque este es gordo Este pega fuerte Para que muera rapidico Se pega consangrado Las chuelas aguanta Hijo mío Joder Están poniendo finos La Ina A ver ¡Ay! Bien Ya este bicho Está casi muerto Ahora Atacamos otra vez Va a sumergirse Con lo cual no va a atacar Protege quizá Yo que sé A las chuelas Por si le pega Por si el chiquitín Pega en las chuelas Se sumerge Y pierde vida Por el sangrado Ataca en el Nepesio Que pilla sangrado Tu puta madre Los combates Ojalá fueran todos Muy complicados Tío Fueran emocionantes Porque algunos Son un paseo Realmente ¿Eh? Dados de caza Desactivados Ah, se cambió Ahora juegan Con sus cartas Boca arriba Mmm Para que peguen Más fuerte Las criaturas Matamos al chiquitín A tu casa Y este no pega Y este lo que hace Es que aumenta El daño De los demás Pero que da igual ya Bien Y ya este Quizás Te va a poner Bueno, este va a morir Por el sangrado En el próximo turno Lo matemos o no Ya está Paso, le puse el sangrado Ponemos la grasa Y la comida Vamos aquí al puerto Para curarnos Porque ya estamos fatal Vámonos de aquí Y esta misión ¿Dónde está? ¿Dónde está esta misión? Ah, bueno No está muy lejos Bien Entremos aquí Nos curamos Perfecto Compramos alguna cosita más Agua, tal vez Vende un poco de comida Y coge grog Y ya está Vámonos Aquí mucho ojo Que hay piratas Con lo cual Vamos a ir por en medio Porque aún no quiero Combatir contra ellos Bueno, espérate Lo que quiero hacer Es esto, ¿no? Ah, mira Ah, mira Aquí está lo de Ah, amigo Espérate Vamos a ir Bueno, vamos a ir Primero por aquí No, pero Despégate de los piratas Porque Muy cerca Te pueden atacar Y ahora mismo Creo que no podríamos Vencerles Coger un poco ¿De qué? De nada Bien Vamos ya quizá aquí Veamos Al inspeccionar Tu cubierta Y el montón De recursos En tu nave Eres testigo De dos de tus hombres En una situación Explícita sexual Escondidos detrás De algunos barriles No se han dado Cuenta de ti Madre mía Esto es el barco Del amor Bueno Hacer algo de ruido Para que sepan Que estás aquí Eso les detendrá Mmm Pone No puedo permitir Este comportamiento En mi nave Diez latigazos A los sodomitas No Habitación Para uno más Hay hueco Para uno más Un 90% De moral Para todos ¿No? Pillamos Sodomita Un 10% De sífilis Para todo el mundo O malejo No es de mi incumbencia Hombre Creo que no es de mi incumbencia Quieren follar Pues que follen Pero pillan Sífilis Joder Bueno Ya está Eh eh Follar sin condón Es lo que tiene Porque en estos tiempos No hay condón Aparcamos aquí Vamos a dejar Que vuelva a su casa Este hombre A ver A ver que es lo que sucede Siguiendo las instrucciones De un aldeano Alcanzas La casa De tu De tu Tripulante Una casa de madera Fuera de Del pueblo Llamas a la puerta Y nadie Uy No viene nadie Descubres a tu hombre Digamos En el patio trasero Tumbado en el suelo Enfrente de dos tumbas Hostia El parece que Se ha disparado Después de descubrir Que sus padres murieron Hostia Venir aquí Venir aquí Fue una idea Horrible Ven con un médico Podéis intentar Resucitarlo Pues se ha muerto El salvador Madre de dios Lo siento por este hombre Que tragedia Madre de dios Joder Bueno Si lo sé No entro aquí Si lo sé Que le den por culo Joder Bueno pues ya está Pues Vamos aquí Vamos a pasar quizá Esto ya está inactivo ¿No? Bien Vamos a atracar aquí En este puerto Y poco más Quieren comer Pero no Porque alguien se hace glotón La moral está en 62 Con lo cual Uno de tus hombres Que está muy contento Por tu mando Y conocido por ser Una generosa persona Quiere compartir Parte de sus ganancias En el juego Porque cree que eso Te traerá suerte Pues dinero O piensas que soy Un por diosero Dámelo todo Pillo digamos Codicioso El otro pierde moral Porque dice Este tío es un cabrón Más 100 O compartir Digamos las ganancias Con los tripulantes Pero tenemos un 62 Dame la pasta Hombre A mi bolsillo Uy esto está El barco está perdiendo casco ¿Qué está pasando? A ver El este Noticias simples Cogemos alguna cosita más Agüita Un poco de madera Y un poco de grog Y ya está Bueno Contratar a alguien Aunque aquí es que El que Además que tienen grumetes Uy pues Me haría falta No sé si volver A algún puerto Para contratar Solo hay grumetes aquí A ver ¿Por qué? ¿Por qué está el casco Jodiéndose? ¿Es porque falta Alguien aquí? Es por eso Este que está aquí Viendo aquí Para ver más Es nepesio A ver Vente para acá Hijo mío No sé qué está pasando ¿Por qué el barco Está perdiendo casco? A ver si lo recupera He visto antes Perdía casco Vamos a volver aquí Vamos a Bueno vamos a Volver Evitando los piratas Porque ahora somos dos Ahora sí que nos ganarían En combate Pero seguro Y ya está Trabajando codo con codo Con tus hombres ¿Ves que alguien está abierto? No Que alguien no está abierto A nuevas experiencias Siempre Siempre se ha negado A tener tareas Fuera de su campo De experiencia Impidiéndole crecer Como marinero Intentar que nepesio Pierda mente cerrada O la ganaría yo Porque me lo pega Mierda Me la he añadido Me cago en tu puta madre Nepesio Con lo buena gente que eres Pero aquí me ha jodido Bueno Esperamos que luego se me quite ¿De acuerdo? Eh ¿Qué es esto? Misión 1 No Pero esto no lo voy a hacer No porque somos Nada más que dos Los piratas Aléjate Aléjate Que hay gente mala Por aquí Hay gente muy mala La tecnología En Nantuket Bien Vamos para allá Mira aquí hay ballenas Me parece Pero siendo dos No quiero cazar Porque la cosa Se puede liar Vamos a ver Vuelve a casa Vuelve Que hoy en noche buena Y mañana navidad Perdemos experiencia Digamos que Mi experiencia crece más Crece más lento Tío Vaya mierda La de la mente cerrada Vaya puta mierda Ahora jugar a los dados Me siento Tengo un buen presentimiento Más 50 Unas rondas más Más 50 Bien Ahora me retiro Suficiente De acuerdo Y ya está Compramos quizá Un poco de agua Un poco de carne Un poco de grog Y madera Vamos a contratar a alguien Un arponero bueno Este es nivel 6 Tiene mente cerrada Estaría quizá Por ir a otra ciudad Porque yo quiero un arponero Si Y este no me interesa Trabajitos Están ya hechos Vamos quizá aquí A Horta Y esto que es lo que está diciendo Mejorar mi comportamiento Para quitarme Lo del mente cerrada O bien más prestigio No voy a intentar Quitarme la mierda Que tengo Mierda Pierdo prestigio y moral Me cago en la Dice cambiar Es tan difícil Joder Eh Y esto que es Anda pero Escucho claramente Los sonidos Desde la lejanía Viendo el horizonte Con mi catalejo Veo una nave pirata Luchando contra una nave Hmm Tienen poca posibilidad De sobrevivir Si no hago algo Para ayudarles Pues intentemos Con esto Bueno que 70% No lo voy a conseguir Pero intentar O bien Abordarlos Pero es que somos dos Nada más Perderíamos el combate Bien Hemos conseguido esto Con tres veríamos Una lucha contra piratas Que están muy chulas Pero lo haremos Más adelante Prestigio Y 100 pavos Tío Y los otros dicen Ah bien Muchas gracias Por ayudarnos Soy muy buena gente Mi equipo Contratar gente Ir a beber Vamos al alcohol Litros de alcohol Corren por mis venas Mujer Y dos tíos Dos Maineros bebidos Me están como diciendo Oye tío Páganos las bebidas Queremos beber Perderos Chupopteros O perderos mamones Dejar la taberna Y qué pasa Si esto falla Es un 50% Me voy Ya está No pasa nada Vamos a contratar Uy pero aquí no hay arponeros Nada más que Uy vaya mierda Aquí no hay gente buena Judo Mira este por ejemplo Otras nacionalidades No le disgusta Pero Y este Que pone aquí Gana vida Por nivel O sea Si va subiendo de nivel Va ganando mucha más vida Gonzalo Pero Gonzalo es con Z No con esta cedilla Salvo que haya un Gonzalo Nombre de portugués Pero esto es un nombre español Esto es como Z Gonzalo Como con Z ¿No? Algo así Uy pero aquí Es que no me Esta gente que hay aquí No me interesa ninguno Los médicos no estarían mal Esto que pone aquí Insured Que no tiene seguro O algo así Con el I double Si muere No sé que es esto Tío Vaya mierda Es que quiero contratar a alguien Aquí podríamos quizá Mejor Mira falta Falta esto Que sería el Surgegal Kit Y el Stops El Stops No sé si lo tiene No sé si lo tiene Uno de estos Podemos contratarlo A ver Backchair Tryworks A ver Tryworks Y Backchair Miguel Master Boiler No es nada de esto Es el Stops Tío Este es cocinero Y aparte sabe nadar Cuando se retira No puede ser Digamos Objetivo De un enemigo En combate Bien Pues Es que el Stops ¿Quién tiene eso tío? Es que me haría falta Me haría falta Mejorar la nave Para así ser más Y esto creo que es un médico El Surgegal Kit Lo siguiente ya pide Un montón de cosas Y ese no lo quiero Me haría falta Mejorar el Stops Pero es que no sé Quien lo tiene Piedecnología No se puede mejorar Así que O lo tendrá otra clase ¿Quién lo tiene? Espera ¿Lo tiene a lo mejor Uno de estos? No creo ¿No? A ver Hombre El tiempo Esto es que pones un Creas un puerto seguro Al atracar Y esto Va más rápido Por el mar Cabalgando Los vientos Perfecto equilibrio Maniobra confusa Y maniobra evasiva Y esto tiene Mercado negro El mercado más barato Y esto Nos pone capitán de la cabina Y esto Lo mismo Ah no Esto es el precio más barato Bueno Diogo Será Diego ¿No? Diogo Vaya nombre más raro Creo que son como Portugueses O algo así Y a ver Tú que tienes Anda Te muestra Te muestra Las cartas De los animales Cuando te atacan Opción de Get Water En los puertos Tranquilos O seguros In vivo Testing Los puntos de experiencia Ganados Matando criaturas marinas Incrementan un 10% Tengo aquí Vendajes Y botiquín Cogemos a este Cogemos un médico El tío no bebe alcohol Es que creo que Me piden medical kit Y esto a mi creo Que lo podemos Vamos a contratarlo Por gusto Espérate No sé si me estaré equivocando Para hacer esto ¿Dónde está? Porque ahora creo que esto Si se puede Ah, bueno Aquí es que no tengo puerto Hay que ir a Anantuket Vámonos de aquí Vámonos a Anantuket Creo que ahora Si podemos hacer eso Caza de ballenas Bueno Nos encontramos con algunas El juego está muy chulo Nasi, eh Tiene un montón de cosas Bien Vamos a quizás Quita a este Mete a Edwin Por acá tenemos a uno Que nos puede curar Dos ballenas Una es gorda, eh Bien Venga, con 10 Matamos a una Nos quitamos una de en medio Nos quitamos una cartita Venga, tres Y sangrado, ¿no? Ah, no Ah, no tiene sangrado Vale Perfecto Pues ahora Esto quizás Lo que hace es que La ata no se puede sumergir Se queda ahí Sin irse Porque la atamos con la cuerda Y para quitarse la cuerda Tiene que gastar un turno Bien Y ya está muerta, tío A la pégale y para su casa Perfecto Bien Cogemos aquí La grasa de ballena La carne Y nos vamos Vete para acá Hijo mío Uy, aquí tenemos una Anda, una ruta de ballenas Bua, 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 bua Bien, bien, bien Muy interesante esto Muy interesante A ver Un mosqueta accidental Parece que hace estudios nuevos Sobre la digestión La recompensa Y prestigio Magnífico A ver Ahora podemos investigar Esto de aquí Es ese No, pero había una cosa Había leído yo una cosa Que era esto Ah, pero no puedo investigarlo Con el médico ¿Por qué? ¿Por qué no puedo investigarlo? Teniendo un médico Pide un try works Puesto que vamos más rápido Pero quizás es más rápido, ¿no? Venga Vamos a hacer quizás este camino O hacer esto Es una misión de la historia Eh, aléjate de los piratas Aléjate de los piratas Oh, bueno Y si cazamos un poquito Y coger dinero, tío Junio hasta septiembre Vamos a cazar un poco más de ballenas ¿Quieres ser un gourmet? Venga Eres un gourmet Tengo mucha comida Hay que intentar venderla En algún puerto Es por cazar ballenas, tío Que también dan carne Pues yo me cogía este No sé qué barco era Que ponía que pedía O lo he leído mal Que pedía un Un botiquín o algo así Veamos Tú te vas a ir Y viene Edwin Una gran de dos chicas Matando a la grande Está hecho Quieres sumergirse Bueno O no te sumerges Porque te ato, hijaputa Aquí te quedas No puedes, amiga Estás atada Se quería sumergir, eh Mira, me pone sangrado Pero como tenemos a este Me cura El científico Una se muere ya Bien Van a pegar con sangrado Pero como tenemos el médico Da igual Las tiradas malas Tío, eso ha sido mala suerte Aquí lo bueno es que El sangrado Lo resistimos por Gabriel Alguien está aturdido El médico Bueno Queremos que Estén despiertos Los que pueden pegar Porque así nos quitamos Alguien de en medio A la una afuera Y nos quitamos la tarjetica Desaparece Ay, Edwin Ha pillado ahí Daño Alguien está aturdido Está solo Pues está tocado Y ya Para tu puta casa Acuesta Bien Cogemos la grasa de ballena Y cogemos La comida Subo de nivel Esto podríamos ya ponerlo Sí Y al atacar Ahora hago sangrado Tío Magnífico Asignar Ah, pero si cojo esto Esto no puedo cogerlo Prefiero quizá sangrado ¿No? Hacer daño por turno Y quizá Cazar Para golpear Pegar más también Hacer más pupita Esto está activo Vamos a seguir buscando aquí ballenas Bien Lo último usado Una grande Dos chicas Matando a la grande Está hecho, tío Pero bueno Nachuelas Tiene 13 de vida Bueno, pues cura Nachuelas Y ya está Menuda Con el médico Esto está hecho Porque ahora nos vamos a ir curando Se sumerge Para golpear fuerte Tío Hija de puta Bien Ahora Pisa atacar a un chiquitín A tu casa Atacan a mí Pero bueno Como este me puede curar El sangrado No pasa nada Aunque a este creo Lo voy a despedir Y coger a otro Hostia Las tías han salido malas Tío Madre mía Lo bueno que ya Con el médico El sangrado No nos afecta Porque nos estaría quitando Vida por turno Tío Mata 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 esta, ¿no? Sí, porque ya le pone sangrado Se muere Va a sumergirse Pero ya se muere Matarlo porque pega Este es el que pega más fuerte Porque es joven Estos son chiquitillos Recién nacidos Ala, para tu casa Y te muere Alguien está aturdido, tío Espero que sea Gabriel Bueno, pues entonces Utilizaremos quizás este Para curar Ah, pues salió mal la tirada El chiquitín ya pega poco Con lo cual No nos preocupa mucho Y ya con este Un bizcocho Pa' tu puta casa Acuesta Coge la grasa de ballena La carne Y nos vamos O puedo quedarme un poco más Pero es que debía estar Morregulinchi Bueno, vamos a quedar Un poquito más Esto está activo, ¿no? Sí Siento mucho la suerte Pero bueno Tenemos toda la vida Nachuelas Ahora quizás voy a ir Nepesio Y... Gabriel Una chica Y otra grande Una adulta Bueno, pues cura quizás Nachuelas O le quitas Bueno, protege a Nachuelas Y ya está Sí O si le golpean a él Que es el que está peor Ahora Va a sumergirse Con lo cual no voy a permitirlo Toma Aunque por desgracia Ahí se va a quedar Va a poder sumergirse Porque uno pueda atarlo Ahí Pero esto está hecho Que es debida por turno Mamón Pues curar a alguien A Nachuelas Bueno, cura a todo el mundo Bien El médico es muy bueno Está muy roto Para este nivel A estos combates Porque en el fondo A estos ataques No nos van a hacer nada Porque van a morir A corto plazo A ver Bien Matamos ya al grande Está solo el chiquitín Pobretico mío Me da pena matarlo Curamos a todos El chiquitín ataca Quizás sea su último ataque Ocaa Nepesio Va a intentar Atacar él también Y ya Se acabó Bueno La grasa Carne Y nos vamos Volvemos aquí ¿De pasta cuánto tengo ya? Dos mil y pico Bueno, tampoco sé cuánto cuesta El nuevo barco A ver, entramos aquí Matar a Canary Roscoe Pero pide nivel 10 Que no tengo Así que me jodo Compramos quizás Un poco de agua Vendemos toda la comida De tanto cazar ballena No sé si sigue cazando Un poco más ¿Cuándo se acaba esto? En septiembre Hacemos esto ya Encontrando el Raquel Vamos un poquito más con esto No sé cuánto tiempo Llevaré ya grabado Vamos a cazar un poquito más Vamos a entrar aquí Vamos Ahí Uh, dos grandes Y una chica Este combate puede ser complicado Y más con un solo cazador Matamos quizás Vale, ya uno muere por el sangrado Va a sumergirse Pero ya se muere Bien, bien Esto ya está Esto ya está Menos mal Me había asustado Me había asustado Menos mal Pega a Nepesio Pero vamos Que a Nepesio se la pela Porque estás cheto Tío Ahora Pues cura quizás a Nepesio No puedo pegar Me cago en la leche Pero esto está hecho Con el que puede curar Está hecho ya Cura a todos Y aquí no pasa una Es un merece Hacemos al chiquitín entonces Quizás a Nepesio Voy a hacer que ataque Bien, en el caso de que fallara Quitamos otro más Ya más que queda uno Se sumerge Con lo cual no puedo hacer nada Atacar desde el agua Cura a todo el mundo Y aquí no pasa una Pega tres Pero el sangrado No afecta Gracias a Gabriel Y ya Con suerte Bueno, tú quizás Como pegas poco Más bien que se interesa Hasta defender Si no puede golpear Y ya está Está sangrando bicho El turno siguiente Vas a palmar Pon A tu casa Cogemos aquí la comida Y la grasa Bueno, voy a volver ya aquí Y vamos a intentar quizás Hacer esto Y ya cortamos el vídeo Encontrando al Raquel Hay viento, tío Es que esto ya no le queda mucho Acaba el 21 de septiembre No te digro Porque te vuelves un borracho Aquí quizás voy a vender Un poco de carne Entra a la taberna Me voy Ver el periódico Ver, digamos, el camino del Lizard O su destino Compramos un poco de agua Vendemos la carne Y ya está Agüita Vámonos Vamos quizás aquí Y aquí Uy, bueno Los piratas vamos a evitarlos Podríamos ganar en un combate Me atrevo con ellos Me atrevo con ellos, tío Me atrevo Ok Veamos Bien, un mapa en tesoro de escondido Espero que Encontramos alguna cosa interesante Encontramos al Raquel Bien, vemos Parece que me distraigo De mi atención De mis tareas Camino por la cubierta principal He hecho una ojeada Y están viendo mi presencia Escaneo el horizonte Con mi catalejo El Raquel Está fuera del horizonte Medio hundido Uh, parece que se mueve A la merced del océano Y se ve como una bandera blanca O está como ondeando el barco Como una bandera blanca Los tiburones atacan indiscriminadamente Y están como comiéndose unos cadáveres, ¿no? Están flotando cerca de la nave Mientras unos pocos supervivientes Intentan Digamos, devolver Los golpes Salvarlos O usar comida Para hacer, digamos, que Los tiburones no se coman a los tíos Pone que o bien los distraemos O atraen más Vamos a luchar Un combate Aguantar por ocho rondas Pues Nachuelas Quizá Edwin Y quizá Gabriel que puede curar Dos gordos y uno chiquitín Aguantar por ocho rondas Pero imagino que si mato a uno grande Vendrán más, ¿no? Porque si no esto en dos o tres rondas está acabado Aturdido uno, tío Me cago en la leche Bien, pues quizá vamos a matar a uno gordo Y nada más que ataca a uno ¿De acuerdo? Bien Se sumerge Cabrón Me pega un bocado No pierdo sangre Gracias a Gabriel Viene otro más Pero chiquitillo Pues casi dejar a estos, ¿no? Y matar al grande Los chiquitillos pegan poco Ah, pero está sumergido Pues Bueno, así quizá matar a uno Para quitarnos un ataque Aquí puede venir uno gordo, ¿no? O siempre viene chiquitín Me ha pegado con cuatro el grande, ¿eh? Viene otro chiquitín Matemos entonces al grande si podemos A ver Bien, pues Ah, no puedo cazar Pues cura quizá a Edwin Que tiene menos vida Y ya está Aguantar ocho rondas, tío ¡Aguantando! Vea con cuatro Unas chuelas con doce de vida, ¿eh? Bien, aquí no hay ningún efecto Pues casi más que atacar Podríamos curar de nuevo Curamos a todos Sí Y ya está Con el médico creo que está hecho Está hecho, sí Matar quizá al grande A tu casa Vendrá otro chiquitín, ¿no? Espero Porque pegan más flojito Los golpes aguantan mejor Aguantamos, aguantamos Creo yo Ah, pues viene otro grande Si me cargo el grande Vale, vale Bueno Pues Matemos otro grande igualmente Los chicos pegan poco Pegan flojito Unas chuelas con doce de vida Creo que aguanto, ¿no? Otro gordo Vale Alguien está aturdido aleatorio Tu puta madre Bien, pues entonces intentemos curar Aquí ya voy a buscar dos curaciones O me vuelvo a cargar al gordo Vamos a matar aquí Oh, bueno Esto cura a todos Ay, que pensaba que curaba a todo el mundo Y he curado a Edwin nada más Ay, que me he equivocado Ay, que me he equivocado Ese error me puede costar aquí esto, ¿eh? No, no creo que pase nada Pero Bien, atacan a Gabriel La última ronda Bueno Pues ya que vamos a intentar curar Bien Pues curate tú, Nachuelas, hijo mío Y ya está Aquí no ha pasado nada ¡Buf! La comida que dan los tiburones Y poco más Bien ¡Hombres a bordo! Perfecto, tío La adrenalina de la batalla Perfecto Aquí vemos ahora como carcasa de tiburones Y cadáveres humanos Me siento como en la mierda, ¿no? Mira a mi alrededor Desesperadamente Buscando algún señal Alguna señal de vida Te das cuenta de un hombre a la distancia Luchando por estar a flote Hombre a bordo Bien Uno de tus hombres Trae al único superviviente hasta ti Subierto por una sábana Él es un joven hombre Tan pálido como un fantasma Y está como temblando Por el frío Y por el shock El joven te mira confundido Señor, el joven mainero Digamos que inspira profundamente Intentando mantenerse en pie Lo siento, señor Gardiner no es el capitán de la Rachel Dejó el mando del barco hace meses ¿Dónde está él? El joven hombre empieza a entrar en pánico Presionado por tus maneras rudas, ¿no? Todo lo que sé es que él dejó el mando Para vengar la muerte de su hijo Persiguiendo a la ballena blanca Moby Dick Con una tripulación de Kowroart Alguien escuchó Que iba en dirección a África, pero Realmente no lo sé, señor ¿Persiguiendo la ballena blanca? Eso es bueno de saber El joven hombre empieza a entrar en pánico Esto es lo de antes Bueno Madre mía, los gráficos están chulos, ¿eh? Y esto, ingeniería naval Un personaje Utilizar Consolidad adecuada Un atributo Que en vez de craftear Para arreglar la nave Si el personaje trabaja Si el... No, perdón Si el atributo de trabajo de un personaje Es de elaborar cosas Craftear O sea, le da al capitán El valor de craftear es 3 Más 3 más Bien Bueno, vamos a dejar quizá aquí el vídeo Y de hecho aquí otra cosa más Misión 2 Bueno, vamos a dejar quizá el vídeo por aquí De acuerdo Con este tío se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Y pueden darle al vídeo Me gusta Que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Así pasamos hoy un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego, Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden como siempre Que nos vemos En los juegos No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo